Saturno, nació en México. Debutó como luchador en la década del 2000. Ha tenido como nombre este luchador, Boomerang, y, Saturno. Es hijo de, Gran Cochise, y, La Magnífica, y hermano de, Superestrella, y, La Magnífica. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en, CMLL, y, La Triple A. Ganó quien pinta para la corona de La Triple A, en el año 2012. ¡Gracias!